La Fiscalía General de la Nación entrega a esta hora el último reporte de cómo avanzan las elecciones en todo el país y de las denuncias presentadas que van en diferentes vías. Vamos con Ana Milena Mendoza. Ana, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para todos. Pues la Fiscalía General de la Nación avanza en las acciones para garantizar la transparencia y legalidad de estos comicios electorales de segunda vuelta. A continuación, los hechos irregulares reportados hasta el momento. Hay cinco capturas en flagrancia a nivel nacional relacionadas con delitos electorales. Una de ellas fue aquí en Bogotá, en la localidad Kennedy, fue capturado un testigo electoral que habría votado dos veces, que habría votado en dos mesas. Esto ya pasa investigación para su posterior judicialización. En Medellín también ocurrió otro de estos hechos irregulares. Él es un hombre, tenía acceso al puesto de votación, era un testigo electoral y fue capturado con 36 tarjetones marcados. Llegó a este puesto de votación con 36 tarjetones marcados. En Ibagué, Tolima, la Sijín capturó a una mujer que tenía en su poder cinco cédulas de ciudadanía. Otros hechos también se reportaron. En Arauca, fue capturada una mujer que se identificó con la credencial de un testigo electoral y se le imputará el delito de suplantación. En Cauca, en Mercaderes, Cauca, la policía capturó a un hombre que ingresó a un puesto de votación con la cédula de ciudadanía del hermano. Estas son las cinco capturas reportadas en flagrancia a nivel nacional que anuncia la Fiscalía General de la Nación. Recordemos que una de ellas se reportó en la localidad Kennedy, un testigo electoral que habría votado en dos mesas, en dos puestos de votación. Sigan ustedes con más información. Más adelante les tendremos más detalles de estos hechos irregulares, denuncias de toda la jornada electoral que reporta la Fiscalía General de la Nación. Yo me despido, Ana Milena Mendoza, Capital Noticias. Gracias, Ana Milena. Feliz tarde. Entonces, hasta el momento, la Fiscalía reporta cinco capturas en el país, una de ellas aquí en Bogotá por delitos electorales.